Sí, la verdad no hay excusa, el equipo no, salvo los primeros creo 30 minutos que estuvo muy, lo considero muy parejo. Después nos costó tener el balón, América nos presionó bien, sí generó más opciones de gol, tuvimos también nosotros ahí un par que no pudimos concretar. Pero sí, en general el equipo, obviamente si quiere pasar de, en este caso a la final, sí tenemos que ser todavía más agresivas, tenemos que tener todavía más el balón para poder generar más opciones de gol, sin duda vamos a tratar de revertir este resultado, ya no lo, tuvimos en una situación similar el torneo pasado, logramos remontarla, lo bueno que el gol este creo que nos da vida y obviamente sí va a ser diferente el partido allá en Guadalajara, entonces yéndonos tranquilos en el sentido pues de que todavía tenemos posibilidades y bueno, pero tenemos que hacer un partido, un partido perfecto sobre todo en la parte defensiva. No, ocupado, ocupado, obviamente no es un resultado positivo, no es un resultado por el cual veníamos, se dio así, hay que levantar la cara, rápido tratar de pensar en el partido que viene, son pocos días los que tenemos para poder prepararlo, pero sí vamos a apelar a lo que hemos hecho durante mi gestión a tratar de tener el balón, a tratar de ofender y a tratar de hacerlo de la mejor manera porque bueno, tenemos que tomar la iniciativa para poder tratar de revertir este 3 a 1. Pero bueno, creo que tenemos la capacidad para poder revertir este resultado, sin duda no va a ser fácil, obvio, pero vamos a poner todo lo que está de nuestra parte para que sí pueda ser. No, bueno, sin duda sabemos que la liguilla se juega totalmente diferente, es muy aparte de lo que pasa en el torneo, te digo que por momentos el equipo se comportó bastante bien, son errores más puntuales de conceptos que lo que nos pasó en el día de hoy y bueno, no hay nada más que tratar de revertir la situación en todos los aspectos, en todas las líneas, no queda más que seguir trabajando y pensar en el siguiente partido.